A la mesa grita mamá un domingo cualquiera tratando de reunir a toda su familia en torno a la mesa. Nos visita la abuela, los tíos, papá ya prendió el fuego, todo quiere reunirnos. Es el día en que nos hacemos familia. Sin ir más lejos, hoy domingo, Jesús con un delantal en la cintura nos hace sentar como una gran familia. Él quiere que todos estén a la mesa. Hoy nos reconocemos como hijos de alguien que ama y que no quiere que nadie pase hambre. Recordalo siempre, vos estás invitado. Jesús es el alimento, el altar es la mesa. Todos los bautizados hoy somos hermanos. El domingo es el gran día. Pidamos jamás sentirnos alejados de esta oportunidad. A la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!